Contados en este país, un juez les negó su petición de asilo y les ordenó volver a México, algo que ha indignado a sus maestros y compañeros. Francisco Cuevas nos cuenta cómo tratan de impedir su deportación. Hoy es día de graduación en la Preparatoria Century en Santana, California. Y luego de años de lucha y dedicación, debería de ser el día más feliz para los hermanos Yesenia y Omar Camacho. Sin embargo, en su casa, todo es tristeza. Yo sé que ellos somos los niños que le echan nada a la escuela. Hace tres años la familia Camacho salió yendo de Michoacán, México, lo que los obligó a pedir asilo en los Estados Unidos. Iba camino a la escuela cuando los mismos hombres iban en un carro, iban armados y me dijeron que estaba diciendo yo ahí, que si ellos pensaban que estaban jugando, que eso era una amenaza. Los hermanos encontraron refugio en California y se dedicaron en cuerpo y alma a los estudios, convirtiéndose en brillantes estudiantes y en el orgullo de esta escuela. Aquí nadie sabía su historia hasta que la maestra Guerrero descubrió los creyentes que los hermanos llevaban en sus tobillos. Me ha impactado mucho cómo ellos, a pesar de todas las dificultades, no se dan por vencidos. Ahora el permiso temporal de la familia finalmente se vence, justo cuando los hermanos fueron aceptados para continuar con sus estudios universitarios. Y yo quisiera que siguieran a su escuela. La familia Camacho tiene hasta el 9 de junio para salir del país voluntariamente. Mientras tanto, toda una comunidad y una escuela han unido esfuerzos para evitar que regresen al país de donde salieron huyendo. Ya tenía, incluso ayer me estaba diciendo que ella teme por su vida. Ya yo no me siento segura. Maestros y estudiantes han iniciado una petición por internet para evitar que los hermanos y su madre sean deportados. Estos chicos merecen la oportunidad de quedarse aquí. Son los inmigrantes que este país necesita. En Santana, California, Francisco Cuevas. Gracias. Gracias.